Ayer ganó, creo. Guantier, güey. Sí, pero pues sólo publica esas, pues. Eh, eso sí, tiene razón. No va a ser. Eh, pues carretera, ¿no? ¿Qué? Vamos a ver qué depara el destino. Ha, ha, ha. No se ve carro, nada, no. Hay una moto, güey. Por el Anthony, güey. Por el Anthony. ¿Dónde está el Anthony? Adelántate por un vehículo, mejor. Adelántate por un vehículo. Vienes por nosotros. Ah, ok. Todo el Anthony. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah. 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 La zona quedó, en la isla, mamón. Que yol. Mi hijo de su pinche madre. Lo está seguro. jajaja Boogie 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 bajate jajajajajaja jajajajaja c**o fue por el careco jajajaja ya sabia jajajaja jajajajaja ahorita me va a matar yo ¿Dónde? ¿Qué es el carácter, güey? Ahí, güey. ¡Hala, mira! ¡Qué color del gel! ¿Por qué, güey? Ahí pego, Antonio. Ahí te lo vamos a hacer gacha, verás. ¿A dónde? Bueno, no, vamos a... ¿Nos vamos ya de una vez? Sí, 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 sí. Vamos allá, sí. De una vez. ¿Dónde está mixta? Bueno, sí, acá está mixta. No, mira. Agarra... Agarra derecho ahí. ¡A la verga! Agarra derecho ahí. Sí. Y ruega que no nos violen el rollo. Hay un Dacia, ahí lo vamos a hacer en el Dacia. De atrás... De atrás, déjame ahí si no... Bajando. ¿Y hasta dónde? Hasta la isla, güey? Mira, Antonio, tú sígueme. Vamos a hacer gacha... ...a estas casas primero. A verga. Hay un güey acá a pie. Por el puente. ¿Qué tal? Un granada. Un granada. Soy un crack Te vi volar a la derri No me acordaba que en este mapa Eres un crack Espérame, si es en este mapa Pon ahí un Dacia, agárralo Te da más protección ese que el No, eso no es el Jeep El Buggy se desmadra Otra vez más las orinas No, eso no es el Jeep Parece que le habíamos hecho gacha también Pero pues Además prevenimos Eh, viene una moto atrás de mí Ah, es el Jeep A la bestia no se quedó lutear allá Tuve que venir a mermarnos Oh, que eres Ya te habías ido pues Ya no tiene sentido que vengan Ya estaba señor No quiero ser el culpable Que se mueran Mira, Papu Zona roja Zona roja A ver si duran los dosis Ahí A ver si duran los dosis No quiero ser el culpable 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 e e e e e e e Una mirita por ahí ¿Quién es? No es, no A ver, ¿entrae Caile? ¿Punto cuáles? ¿Hay cinco no hay, güey? Eh, no sé No, güey Aquí no, güey Aquí no, güey Aquí no, güey Aquí no ya, pues Porque es un repiso pertenio Y va a la persona, ¿no? Y vamos ¿Paso por mí, güey? ¿Paso por mí, güey? No sé Ah, ok Ya había la zona 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 ¿Qué? No sé ¿Qué? ¿Esto es ineficiente? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Esto es ineficiente? ¿Qué? Bien, güey Ahí está Ah, este va a estar bien difícil este pedo Si no, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz, es un catarboz. Si no, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. Si no, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. Si no, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. Si no, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. No, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. No, la vuelta está a pinche cerro. No, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. No, la vuelta está a pinche cerro. No, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. No, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. No, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. No, la vuelta está a pinche cerro, es un catarboz. No, la vuelta está a pinche cerro. púntale bien, es que no deja de cantar la miena Tony es pum 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 ay jajaja pura verga vete para traje al otro vehículo hombre tengo balas cuate vete vete no debe pasar el que te humillen pues vete 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 no para allá no mamón a la virgen a la virgen aquí estoy el buen tío pues no tengo vehículo no tengo nada que voy a hacer a la virgen agarra otro vehículo que es lo que te dije hace media hora yo no tengo otro busco una lancha de este lado acá Anthony de este lado tienes todo el finche y círculo ahí we no quiero ah bueno pues que te violen a la verga estos no saben ni donde están disparando a la verga están en zona roja están en zona roja los barcos se los ganaron los barcos se los ganaron digo que no lo han agarrado que no ahí están oye a la verga ahí está todavía sonyó we ya te van a violar a gusto al lado izquierdo mira cuando empieces a casonar a la zona roja we tu solución es correr al barco y cruzarado que se los gane ahí está y ahí abajo está el otro we donde está el jeep este el otro we son dos barcos we pero porque es la ruta más fácil de que te detecten corre ya si es la zona roja we si no te cubres a una roja ahorita no te cubrir nunca la bestia we ya cruza los dedos a ver que pasa a la verga a la chino no se cierra un barco te van a una lancha we queda otro a la chino chingano y te vas que no prenda we ya está jodida we no no está no está fuga verga vete 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 si está Vete a la otra, vete a la otra, pues, vete a la otra, rápido. Baja, baja. A la bestia, te requiere rutas más... ¡A la bestia! ¿Por qué no es nada? ¿No es nada el pendento? Es pinche madre. ¡Muévete, Antonio! ¡No! ¡Velo, velo, velo! A la bestia, ve. Ahí vienen, ya te van a violar. ¡Me estoy moviendo! Ya te van a violar, ya, qué bueno, por perder el tiempo. Agállate, macana. Vamos a subir con ellos, vamos a subir con ellos. Vamos a subir con ellos. Ya lo torcieron. ¡Ya, agállate, agállate, macana! ¡Agállate! ¡Ay, a la verga! Ya tenía oxígeno, güey. No iba a durar nada, güey. ¡Chinga, mancha! ¡Dale, güey! ¡Ay, a la verga! ¡Ay, a la verga! ¿Por qué no habla, güey? ¿No está el virus, no? No sé, güey. ¿En la pared sí está? Ah, ok. Ya entendí el por qué, güey. Ahí me escuchan, amigos. Dale, ready, amigo. Ahí me escuchan, amigos. Inviten, amigos. Inviten al virus. A ver, ahí va. En el invite. Goku contra Bergamo. Música. ¡Verdad! Música. Música. Amén.